Eran dos locos que se amaban por amarse nada más sin pensar en los demás Eran locos por su amor y se adoraban Eran dos locos que se amaban en un mundo de cartón Uno de ellos era yo que vivía tan feliz y enamorado Ay, loco de amor, loco de amor, soñaba, soñaba Eran dos locos, dos poetas que inventaron un amor Le pusieron un color, eligieron un lugar y se amaron Eran dos locos de la mano recorriendo la ciudad Era Eva y Superman que venían a jugar desde el pasado Ay, loco de amor, loco de amor, soñaba, soñaba